Bueno Matías, ¿cómo te sentís en tu retorno al fútbol uruguayo, después de haber jugado prácticamente toda esta apertura y de venir a jugar un fútbol diferente como es el fútbol chileno? No, bien, la verdad que ya en esta recta final más cómodo, mucho mejor terminar el torneo de esta forma, sintiéndose en lo grupal bien acogido por el grupo, creo que eso es lo primordial y lo fundamental, y en lo personal contento por lo mismo porque me siento bien, me siento bien físicamente, creo que eso a uno lo deja tranquilo para estos pasos finales que quedan que son muy importantes. A ver, vos que sos del niño tarantista, que hiciste saufi, que hiciste juveniles, llegaste a primera división, con los papacetas otros equipos de medio y miraste a su fútbol chileno, y ahora volvés. Notaste cambios en lo que es el club, en lo que es rendistas, crecimos, seguimos igual, ¿cómo lo ves? No, si, hay cambios, como vos decís, hice todo acá, donde empecé, donde tuve mi época de transición, donde debuté en primera, hice todo, y si, hay cambios, hay cambios en muchas cosas, infraestructura, personas nuevas que están trabajando en el club, gente que se mantiene, como vos, no sé, entonces creo que esas cosas también son reconfortantes a la hora de llegar a un equipo y decir, uno cambió al 100, si no se mantiene una base y hay caras nuevas, pero que están aportando al equipo, el tema de vestuario, han cambiado mucho también, para mejor, entonces creo que todas esas cosas le suman al equipo, le suman al fútbol uruguayo, creo que siguiendo así, ir mejorando de a poquito, con los recursos que tenga el entista, para seguir creciendo, creo que todo es bienvenido, y eso le va a hacer muy bien a la institución. ¿Qué mensaje le agente para este último partido de Comunidad? Mi mensaje, creo que seguir apoyando como lo han hecho la gente, los hinchas que tienen el entista, que siempre, es impresionante que siempre somos los mismos, o sea, uno ve en la cancha y mira para afuera y son las mismas personas que eran 10 años atrás, entonces también eso es muy grato, y nada, que sigan apoyando este partido, que es el último partido complicado, tenemos que sacar estos 3 puntos para todo el tema del descenso, y soñar el semestre que viene para meterse en una copa, porque no, terminar con 21 puntos no es malo, y que nos sigan apoyando, las familias de nosotros también, como lo hacen cada fin de semana, que creo que eso también es lo único que es, y será siempre lo más importante para cada uno de nosotros.